Hola, te recuerdo que puedes ser miembro del canal, he actualizado los niveles y ahora cuentan con diferentes precios con el fin de hacerlo más accesible. Y tranquilo o tranquila, si no puedes apoyarme de esa forma lo haces de igual manera viendo los videos, compartiéndolos y dándoles like, que eso de verdad ya ayuda muchísimo. Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos de Lancelot, el hijo de Van del cual pueden encontrar un especial en el canal. Hablaremos en base a lo que las leyendas artúricas cuentan, haciendo también un poco de hincapié en una comparación con el especial, para ver si está la posibilidad de también teorizar un poco, puesto de que no sabemos nada de la secuela, pero aún así podemos entrelazar algunas cosas. Sin más, pasemos a ver qué es lo que se sabe hasta ahora del Lancelot, el hijo de Van, esto en base a las leyendas artúricas y el especial que se reveló hace un tiempo. Donde busques, a Lancelot siempre se le representa como un caballero leal hacia su rey, en este caso a Arturo. Pero aún así, aún con todas las hazañas que posee, se le es más conocido por el romance que tuvo con Ginebra, la esposa del rey Arturo. Aunque lo acabo de mencionar, no abarcaré tanto el tema por el simple hecho de que no me parece tan relevante por el momento, aunque en un futuro no descarto una posible historia completa en el canal. Una teoría, no lo sé. Tanto en las leyendas como en el manga, Lancelot es hijo de Van e Elaine, aunque hay pequeñas diferencias, pues en las leyendas Van es un rey e Elaine es una reina. Después de investigar un rato, me sorprendió lo bien que el señor Nakaba adaptó la parte a donde Lancelot se va con la Dama del Lago, o bueno, en el manga este desaparece sin dejar rastro alguno. Pero al final, te dan un indicio de que se fue con la Dama del Lago por el simple hecho de que aparece, ya años más tarde, haciéndose llamar Lancelot del Lago. Bien, hablo de una buena adaptación porque en las leyendas el rey Van pierde la batalla contra el rey Claudas, Van fallece en el camino e Elaine deja tirado al niño, es ahí donde aparece Vivian, o bueno, la Dama del Lago en este caso, para llevarse a aquel pequeño. Es aquí donde entra la adaptación porque en el manga Lancelot desaparece, sin más, pues tanto Van como Elaine son personajes que en la secuela, bueno, al menos eso yo espero que el señor Nakaba pretenda ocupar, y desde mi perspectiva es una adaptación que benefició a todos por el lado de que no se perdieron personajes queridos y no hubo muertes innecesarias. Tiempo después de ello, según las leyendas artúricas, Lancelot sale a recorrer el mundo en compañía de una escolta y es aquí donde cuadra todo más, pues hay que recordar que Lancelot se fue en compañía de Jericho y es más que claro que ella será la escolta que acompañará al buen Lancelot en sus aventuras por todo el mundo. A la edad de 18 años fue mandado por la Dama del Lago a la corte del Rey Arturo, pero Lancelot pudo ingresar gracias a la recomendación de Gawain, quien también juega un papel importante dentro de las leyendas, bueno, más que recomendación era como un tipo, no sé, no sé, no se explicaba bien en las leyendas, pero es así como Lancelot se vuelve un caballero de la mesa redonda y según varios escritos es quizá el caballero con más aventuras en torno a las leyendas artúricas. Lancelot no solo era conocido por su lealtad y su formidable fuerza, también estuvo involucrado en la búsqueda del Santo Grial, aunque se comenta que fue demasiado para él y fue su hijo Galahad quien completó la búsqueda. ¡Ojo! El Santo Grial, estoy casi seguro, que tendrá algo que ver en la secuela, pues es un artefacto mítico dentro de las mismas leyendas y la historia misma, o sea, la historia como tal, entonces yo sí espero ver algo referente al Santo Grial, un artefacto que te provee poder, hay un chingo de cosas que se pueden intercar ahí. Para terminar hablemos del arma legendaria que poseía Lancelot, la espada que Lancelot blandía en batalla se llamaba Arondite. Esta espada es casi sagrada y es la contraparte de la Excalibur del Rey Arturo. Llevaba un diseño similar a la de Excalibur tallada con letras de hadas para demostrar que no fue forjada por manos mortales. Es una espada que tenía una capacidad extraordinaria para recibir golpes, ya que aguantaba cualquier tipo de golpe sin sufrir daño alguno. La espada tenía un estatus de espada santa, pero este estatus se perdió cuando la usó para matar a sus compañeros de la mesa redonda, mismos que actuaban como guardianes en la ejecución de Ginebra, que ya insisto yo, que les digo que cuando la historia de Lancelot de Ginebra da para un vídeo solito, o sea, lo da, y pues está lleno de varias cosas. La historia de Lancelot también abarca que es muy importante en una guerra entre Arturo y otro rey que no recuerdo ahora mismo, la pelea contra el caballero de bronce, y demás cosas que se le van atribuyendo, como cuando fue llevado a un cementerio, este levantó la lápida y vio su nombre en la lápida, pues solo el que podía levantar la lápida veía el nombre tallado ahí de quien lo podía levantar, entre comillas. Estaba predestinado el chiste, pero hay demasiadas, demasiadas historias como para englobar todo en un solo vídeo, entonces si quieren más, pues quiero ver el apoyo en el botón de like, también compártanlo porque esto pues es cultura, podría decir que cultura general, al menos dentro de Nanatsu no Taisai y de las leyendas artúricas, y eso, puede haber segunda parte del vídeo, quizá sí, quizá no, no lo sé, depende de ustedes. Espero que el vídeo te haya gustado, si es así, por favor, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te dejo todas las redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y des like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales también en este caso. Y eso, sin nada más que decir, yo soy Jesus Geekso y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo. Bye. Chau.